Con el voto unánime de los 19 regidores, el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó los nombramientos del exalcalde interino Eduardo Martínez Lomelí como secretario general y de Luis García Sotelo como tesorero. Ambos rindieron la protesta de ley en la primera sesión de ayuntamiento encabezada por el alcalde Pablo Lemus Navarro. Durante la sesión se aprobó la distribución de las comisiones de trabajo del ayuntamiento, decisión que también fue votada en forma unánime por los ediles de todos los partidos. El alcalde Pablo Lemus dijo que se logró un acuerdo político con todos los ediles para que cada regidor presida una comisión. Hubo un acuerdo político ya con las distintas fracciones para la distribución de las comisiones edilicias, fueron votadas por unanimidad afortunadamente y bueno pues la cuestión es generar equilibrios y participación de todas y de todos los regidores. La fracción de Morena tiene cuatro regidores en Guadalajara y serán coordinados por Carlos Lomelí Bolaños, quien será el presidente de la Comisión de Promoción Económica. El edil morenista dijo que a diferencia del trienio anterior, ahora sí habrá oposición en el ayuntamiento Tapatío. Vamos a representar todas aquellas quejas y todas las necesidades que ha venido demandando la ciudad de Guadalajara a supervisar el buen gasto y la aplicación del recurso que está destinado a mejorar la calidad de vida y a guardar los equilibrios políticos, a no permitir más acuerdos en lo oscurito y que se transparente completamente el trabajo del ayuntamiento a partir de ya. Por su parte, el regidor del partido Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, presidirá la Comisión de Educación y señaló que los temas que impulsará desde la regiduría de oposición será que el ayuntamiento dé resultados en seguridad. Hemos definido muy claramente, en primer lugar, nuestro compromiso con las demandas de las tapatías y tapatíos. El tema de la seguridad es el tema más importante al que nos vamos a abocar, pero también nos vamos a abocar a la recuperación económica, a terminar la vacunación para la superación del tema de la pandemia, de la contingencia sanitaria y, por supuesto, vamos a reivindicar todas las luchas en favor de la igualdad sustantiva de las mujeres en contra de cualquier forma de acoso. De esta forma, el Pleno del Nuevo Ayuntamiento de Guadalajara contará con 12 ediles de Movimiento Ciudadano, 4 de Morena, una del PRI, Sofía García Mosqueda, uno del PAN, Fernando Garza Martínez y Tonatiuh Bravo de Hagamos. Sofía García será la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Fernando Garza preside la Comisión del Centro Histórico y Barrios Tradicionales. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.